¿Quién no me amó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué. Si hasta solo me reía, esto es una profecía. Soy tu rey, tú mi reina, me fascinas Tu amor no es ilusión, razón de mi pasión Yo pensé que no existías, no soñé más, no creía Pero no es cuento de hadas, tú eres mía Tú eres el sueño que tanto anhelaba Que él escribía con tantas palabras La experiencia que es todo ser necesita Necesita Ilusión que solo en sueños te imaginas Todo pasa de moda Más el amor nunca pasa Tú eres el sueño que tanto anhelaba Que él escribía con tantas palabras La experiencia que es todo ser necesita Necesita Ilusión que solo en sueños te imaginas Con tu presencia se cumple mi sueño Voy presumiendo este amor tan inmenso Tú que por dentro y por fuera eres bonita Hoy le doy gracias a Dios porque eres mía La que yo esperaba Cumplió, viva el amor Viva el amor Tú eres el sueño de mi profecía La que yo necesitaba Si hasta solo me reía Tú eres real Tú eres un cuento de amas Te has convertido en mi amada Que, 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 que Eso eres tú La que ilumina mi vida, mis días con su presencia Que sueño eres tú La que me da su amor y me llena de luz con su inocencia Eso eres tú Quiero ser rey su majestad Tú eres mi reina Eso eres tú Tú solo tú Tan solo tú No hay nadie como tú Con tu presencia se cumple mi sueño Voy presumiendo este amor tan inmenso Tú que por dentro y por fuera eres bonita Bonita Hoy le doy gracias a Dios porque eres mía Chile Pelusa Que, 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 que Gracias por ver el video.